¡Gracias por acompañarnos! Espero que, si en ustedes también estaba esta dificultad, y digo estaba porque quiero que entiendan que lo que hoy sacamos fueron los estorbos espirituales, pero de ustedes es la responsabilidad de sostener esto ahora. ¿Se entendió? La vida de pareja, la vida de un esposo y una esposa es una continua renuncia. Es literal que es una continua renuncia. Hay momentos de tremenda felicidad porque están totalmente sintonizados y hay momentos de muchas asperezas. Porque cada uno es el momento donde está muriendo. Cuando hay momentos de aspereza es cuando uno de los dos está muriendo, es cuando uno de los dos no está entendiendo y todavía hay algo que tiene que seguir entregando. No es su pareja, sino por causa del reino. Y a veces son cosas que tenemos que ir ajustando. Pero negar el problema, lo único que va a ser, va a ser llevarnos a un mayor nivel de profundidad. En el desasosiego, en la angustia, en la tristeza. Y en el despropósito. En el despropósito. El despropósito es el mayor mal de este tiempo. Es uno de los peores síntomas que puede, no síntomas, sino uno de los peores diagnósticos que puede tener una persona. Cuando no sabe hacia dónde se dirige. Cuando no sabe qué tiene que hacer con su vida. Y a mí me llama mucho la atención que muchísimas personas puedan vivir con esto sin ningún tipo de problema. ¿A qué te llamó Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te ha llamado? A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces alguien me dirá, bueno, mi propósito es servir a Dios. Pero fíjense que hasta aprendimos a hablar de una forma genérica. ¿Qué es servir a Dios? Acomodar una silla, pararse en la puerta de Ujier. ¿Qué es servir a Dios? Predicar, estar al frente. Tocar la guitarra, tocar la batería. ¿Qué es servir a Dios? ¿Ayudar a un huérfano, a una viuda? ¿Salir por el mundo de misionero? ¿Qué es servir a Dios? Es tan amplio y tan abstracto que nos quedamos con eso sin tomar una medición de lo que realmente tenemos que hacer. Entonces la gente dice, bueno, tengo que servir a Dios. Pero, ¿en qué tenés que servir a Dios? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Cuál es el propósito por el cual? Cuando nosotros perdemos el sentido de nuestra meta final, entramos a devariar en un montón de cosas. Y lo peor que nos va a ocurrir es que nos vamos a distraer. ¿Y sabés qué otra cosa va a ocurrir? Que nos vamos a acomodar este sistema al mundo. Al mundo y sus deseos. Hay muchas personas que se conforman viniendo a la iglesia, listo, vienen a la iglesia el día domingo, van a una célula en la semana y con eso ya es suficiente. Pero ellos saben que no es suficiente. Saben que saben que saben. Saben que saben que en algún momento Dios les habló. Saben que saben que en algún momento Dios les dijo. Saben que saben que hace muchos años o pocos años o algunos meses o muchos meses atrás, el Señor ya les habló, ya les dijo, ya les explicó lo que tenían que hacer. Cuando una persona pierde el sentido y el propósito por el cual vive. Le da lo mismo a cualquier cosa. Es como ir a pescar sin luz. Ayer estábamos tirando un ratito la caña con el Roger y no me fui solo, fui a llevar la familia, no te enojes, por favor. Y estábamos ahí pescando y pescábamos en el único lugar que veíamos. Y hay mucha gente que hace eso, es decir, porque ve algo se dedica a eso. Porque sabe tocar la guitarra, se dedica a tocar la guitarra. O porque le salen bien pintar, pinta. Como hay luz acá, tira acá. Está como el borracho ese que estaba, ¿te conocés el cuento del borracho? Ese que estaba buscando la llave. Viene el policía y le dice, ¿qué está haciendo? Está el borracho ahí buscando, viste, en medio de los yuyos. Estoy buscando la llave. Y el policía se agacha y empieza a mirar y dice, ¿y dónde, dónde? Oiga, dice, ¿y dónde se le perdió? Dice, por allá. Dice, ¿qué hacemos acá buscándole? Dice, es que acá hay luz. Y se sigue mirando y yo. Hay gente que hace eso, hay gente que, puede sonar gracioso, pero hay gente que vive de esa manera. O sea, donde ven o donde les calza, ellos hacen. Saben, no sé, saben acomodar las sillas y se dedican a acomodar las sillas. Para ellos servir es lo mismo que cualquier cosa. Y yo te voy a decir algo. Por lo general, por lo general, lo que Dios espera de cada uno de nosotros, por ahí ni lo sabemos. Yo durante toda mi vida creí que era un evangelista. Porque me subí al taxi y le predicaba al taxista. Salía caminando por la calle y le predicaba al que caminaba. Yo era una persona que le predicaba a todo el mundo. Le sigo predicando a todo el mundo. A todo el que conozco. Si yo conozco a una persona, si veo a una persona tres veces seguida, en la tercera ya le prediqué. A la primera usaba folleto antes. Tendría que volver a usar los folletitos porque sí. Tenía los folletos de forma de emergencia. Digo, este no lo veo más. Pasábamos por el peaje y le enchufábamos un folleto. Es decir, no lo veo nunca más. Así que, si lo veo, tengo que dejarle un mensaje. Pero bueno, tengo que volver a hacer eso. Pero yo pensaba que ese era mi llamado. ¿Por qué? Y porque me salí a evangelizar. La mayoría de los cristianos piensa que tienen don de evangelismo porque saben evangelizar. O porque les gusta. En realidad nunca probaron otra cosa. Nunca fueron desarrollados en la profecía. No fueron desarrollados en la enseñanza. No fueron desarrollados en el pastorado. No fueron desarrollados en el apostolado. No fueron desarrollados y como no fueron desarrollados, predicaron. ¿Por qué? Porque cuando eran chicos iban, golpeaban la puerta. ¿Cuántos fueron de chiquitos a la iglesia y los hacían golpear puerta por puerta entregando folletos? Levanten la mano, quiero ver cuántos son de mi clase. Amén. Gloria a Dios. El Señor va a arrebatar todas esas vidas. Vámonos a ver los que estamos. Pero yo me acuerdo que era chiquito. Tenía 8, 12, 10, 12 años. Y era el día primero de enero, 2 de enero. Sábado, 3 de la tarde. Estaban todos en la pileta. Y el que estaba en Río Tercero estaba durmiendo la siesta. Con aire acondicionado. No había en aquel tiempo. El sonido al ventilador se escuchaba. La ventana abierta. ¿Viste esas tardes de verano, de pueblo, que vos vas caminando y se escucha? Solamente el ventilador de las vecinas. Así que en aquella época era así. ¿Y yo qué hacía? Golpeaba la puerta. Tac, 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 tac. Yo miraba a la hora y digo, me van a escupir, me van a escupir, me van a escupir. Sí. ¿Cómo le va? Soy de la iglesia en la otra esquina. Quiero invitarlo para la reunión de esta noche a las 8 de la noche porque Jesús es su Señor. Agarró uno, agarró el otro. A ver, ya cuando me entraban, el último ya era un evangelista. Golpeaba la puerta. ¡Abra la puerta, don José! El Señor está cerca. Y yo creía que ese era mi llamado. Y yo no digo que no vaya a evangelizar. A ver. ¿Vieron esas personas que hacen de todo? ¿Te pasó eso? Sí, conocés a esa gente. Vos sos uno de esos. A vos donde te ponga, calzá. A Rose vos lo ponés a predicar, predica. Lo ponés a enseñar, enseña. Lo ponés a evangelizar, a, 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 qué sé yo. A profetizar, profetiza. Hay muchos que son así acá. El otro día hablaba con Johnny. Johnny también, es un, es esto. Son los polimodales de la iglesia. ¿Eh? Es la multiforme sabiduría de Dios, viste. Vos donde lo calzá, porque hay gente que se forma en la iglesia. Es decir, nosotros fuimos formados en la iglesia de esa forma. Es decir, yo a los 15 años ya estaba dando escuela dominical. Entonces resulta que nos vamos desarrollando con algunas creencias de propósito que están relacionadas a lo que nos indujeron. O decime si no te pasaba que pasaban una reunión misionera. Esa es para que venía el misionero de algún lugar recóndito, viste. Porque los misioneros son personas que van a lugares que vos ni conocías que existían. O eso es lo que nos hicieron creer. Por supuesto que hay misioneros que van a lugares que uno ni sabía que existían. Pero lo que me estoy refiriendo es que uno visualizó el trabajo misionero de una forma muy clara. Te ponen una melodía melancólica, gente que se está muriendo. Y te dicen las cifras de muertes que hay por año. Y después te dicen quién quiere ir. Y vos con la melodía, esa melodía que suena ahí, una cosa así. No, mentira. Lo primero que a vos te sale es, yo quiero ir, yo quiero ir. Y cantábamos esa canción. ¿Y quién irá? ¿Cómo era la canción esa? ¿Cómo era? Yo lo haré, obedeceré. Y vos levantabas tus manos y salías corriendo. Y decías, yo tengo esas más misioneras. Y te postraba y lloraba. Era hermoso. Yo lo hice unas 58 veces más o menos. No me quejo de eso. Quiero aclarar algo que me río de las experiencias mías. Por favor. Porque respeto mucho cuando alguien gracias. Yo reconozco que esos han sido los movilizadores de mi vida. Eso me mantuvo ardiente durante toda mi vida. Yo estaba esperando el momento donde tenía que salir. En el momento donde iba a agarrar mi mochila. Iba a salir de mochilero. Iba a ir a parar a un lugar recóndito. Estaba esperando el momento. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde fue? ¿Eh? Sí, yo creo que Dios no me dejó ir. Porque dice, si te llega a mandar este a ese pueblito, me lo va a desarmar. Creo que por eso no me dejaron ir a ningún lado. Siempre quiero remodelar todo. Pero lo que voy es que muchas veces nosotros hemos confundido nuestro llamado con cosas que sabíamos hacer. Y como lo sabemos hacer, eso es nuestro llamado. Puede ser. Hermano, puede ser. Pero yo hoy me encuentro con un don de enseñanza que nunca en mi vida me imaginé tener. Y un profeta viene y me dice, después me lo dijo con el tiempo, viene y me dice, lo que yo tengo te doy. Fue así la unción de nuestra ordenación. Y después yo me entero que él, en el espíritu, me había visto cargado con un montón de rollos. Como un pionero, con un montón. Como esos viajeros. Claro, era un viajero en el espíritu. No, pero literal. Como esos viajeros de las películas, esas medievales que se cargaban de rollos, con brújula, con medio raro. Así me habían visto. Después me lo dijeron mucho tiempo después, cuando ya me tenían confianza como para decírmelo. Y yo, atando cabo, viendo cosas, decía, ah, yo ahora que entiendo me doy cuenta que yo antes de haber conocido a esta persona, yo nunca había enseñado como enseño. Yo daba conferencias, daba charlas, podía dar algún curso, pero nunca en relación al ministerio. Y empecé a entender que el Padre había activado en mí un don de enseñanza, que me haría mentor. Hoy, si alguien me pregunta, Sebastián, ¿cuál es tu función en el reino? Yo soy un mentor. A mí me gusta tomar la gente y ver cuál es la potencia. Dice, Juan. Perfecto. ¿Qué sabe hacer Juan? Es licenciado en Comunicación Social. Bien. Es una de las personas que tengo al lado. Ha demostrado fidelidad, ha demostrado lealtad, ha demostrado fe, ha demostrado valentía. Yo hago así y Juan se mueve. Voy para allá, Juan se mueve para allá. Lo miro y digo, ¿qué te pasa, loco? Espera un poco. Ya me entra a asustar. Entonces digo, si no lo levanto rápido, este se me va a pegar. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos una radio. No te puse un programa, pusimos una radio. Y ahí hay una radio. Ustedes dicen, qué linda la radio que armaste. Dicen, yo no tengo ni idea cómo va la radio. Vos me decís, coordiné el programa, no sé ni cómo se enciende el micrófono. Porque está Juan desarrollándolo. Ahora, si alguien me pregunta, Dios qué quiere con Juan, yo no lo sé, pero se está levantando una voz profética sobre la ciudad. Después vendrán muchas, pero me entienden lo que estoy diciendo. Eso me pasó a mí después que yo entendí lo que tenía que hacer. Es un ejemplo. Ahora, hay gente que está esperando hacer lo que cree que tiene que hacer, sin haber consultado a Dios. Porque decidió en su corazón lo que iba a hacer de su vida. ¿De qué forma su vida le iba a dar gloria? ¿De qué forma su vida le iba a dar propósito y sentido? Entonces, aparece la ideación personal. Yo sé, qué sé yo, yo soy muy bueno en los negocios, así que mi función en el reino va a ser hacer negocios y tener mucho dinero. ¿Te acordás? Yo me acuerdo, vos te olvidaste de saber que estábamos en Carlos Paz, que fue un congreso misionero, y que habían hecho llamado a misioneros, y que yo había pasado y yo había dicho, yo quiero pasar para ir. Y después llamaron a otros quienes iban a enviar, quienes iban a poner plata. Y vos levantaste la plata, la mano. Y me dijiste, cuando yo me bajé, me dijiste, yo te voy a enviar. ¿Y? Te estoy sacando la factura de hace como 20 años atrás, pero me acuerdo de eso. Después charlamos. Pero ese era el espíritu, ya, más allá de nuestros errores. Yo me imagino a Dios sonriendo como un padre, diciendo, cuánta fe, qué lindo. Y Dios nos permitió crecer por tanta fe. Si algo me sostiene hasta acá, fue la fe que Dios me dio. Me equivoqué tantas veces. Iba a hacer tantas cosas. Yo tenía siete años, no, ocho años, estaba en séptimo grado. Nueve, diez años. ¿Cuántos años tenía? ¿Doce? ¿Ya doce? Claro, con razón. Estaba en séptimo grado del primario. Escuchá, estaba en séptimo grado del primario. Y sabés lo que yo había construido? El otro día me acordé, no. Tenés que... Sabés lo que me había inventado. Yo había leído el libro... Claro, también las cosas que leía. Había leído el libro de Julio Werner, 20 leguas submarinos. ¿Cómo era? Bueno, yo digo, no, tengo que ir al centro de la Tierra. Así es que pensaba. Estaba en séptimo grado. Y había fabricado una cápsula. Tenés que verla, cómo era el sistema. Una cápsula con sistema de hierro, o sea, de acero y aire. Para ir al centro de la Tierra. Y vos me preguntás a mí... Hay gente que fantasea mucho con las cosas. Yo soy uno de eso, como habrá dado cuenta. Y uno piensa que sabe hacia dónde estás yendo. Y el Padre te dice... ¿Sabés lo que le gusta a Dios de vos? Tu fe. Dios va a mirar tu fe. No sé si tu fe te va a dar exactamente lo que vos pretendías. Pero te va a mantener de pie. Ahora, la fe es tan importante para nosotros, amados. Si ustedes me preguntan si esto es lo que voy a predicar, no, no voy a predicar de todo. Pero esto está alineado a lo que estoy queriendo impartirles hoy. Porque es nuestro propósito como iglesia. La ubicación de nuestros lugares en el reino. ¿Saben por qué? ¿Alguna vez vio un cardumen de peces? Me refiero en filmación. No sé si se metió al agua y lo vio, pero... En filmación. ¿Vio alguna vez? Nosotros hace poco estuvimos en el... ¿Cómo se llamaba? En el acuario de... Georgia. De Atlanta. Estuvimos ahí. La única vez que estuvimos en Estados Unidos el año pasado. Es el segundo... ¿Este año fue? Bien, gracias. Viste que vuelo mucho. Ya estoy viendo en el futuro, vida. En Atlanta... Pero era el segundo más grande del acuario. Era el segundo acuario más grande del mundo. Y en contenido de peces era el más grande. Nosotros veíamos... El segundo más grande del mundo. Veíamos los cardúmenes. Cómo se movían todos juntos. Pero era impresionante. Se abrían, se cerraban. Pececitos chiquitos iban todos para allá, todos para allá. Todos para arriba, todos para abajo. Todos para acá, todos para allá. Vos decís, ¿quién dirige? No dirigía nadie. A veces iba uno, a veces iba el otro, a veces iba el otro. Vos tratabas de cazar quién era él. El que dirigía. No tenía ni idea quién dirigía. Cuando vos empezás a estudiar los hormigueros, supongamos. Y vos ves a las hormigas. Vos no vas a ver a las hormigas independientes. Lo mismo que las abejas. ¿Saben? Los científicos llegan a pensar que el cerebro de estos tipos de comunidades son cerebros compartidos. Ellos analizan cada unidad de insecto como una célula que funciona en un todo. Mirá qué interesante. Como una célula que funciona en un todo. Y si vos te pones a pensar, la iglesia es esto. ¿Por qué empezamos a tener problemas dentro de la iglesia? Porque nadie sabe lo que tiene que hacer. Porque el pie quiere ser cabeza y la cabeza quiere ser brazo y el brazo quiere ser estómago. Y al final nadie se pone de acuerdo y todos quieren lo más representativo. O lo que más honra dé. O lo que más gloria dé. Y hemos perdido nuestro lugar en el reino porque no entendemos nuestro propósito. Yo tengo que servir a Dios. No es servir a Dios. Es saber en qué tenés que servir. Y eso te lo va a decir el Espíritu Santo. El gran problema que muchas personas han tenido es que asumen de parte del Espíritu Santo. ¿Saben? Una de las formas en las que la gente le pide al Espíritu Santo. Le dice algo bien simple. Le dice, Señor, mostrame qué tengo que hacer. Mostrame cuáles son las decisiones que tengo que tomar en el futuro. ¿Oraste así alguna vez? Yo oré hace un montón de veces. El Espíritu Santo me debe haber mirado y me debe haber dicho, no te voy a decir nada. ¿Y por qué te tengo que decir? Señor, porque yo quiero hacer tu voluntad. Ese es tu problema. Que vos querés hacer mi voluntad, pero vos querés hacerla. Vos querés diseñar mi voluntad. Vos querés caminar por mi voluntad sin mí. No basta con hacer la voluntad de Dios. Es necesario hacer la voluntad de Dios con Dios. Porque hacer la voluntad de Dios, sin Dios, no estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces hay gente, ¿a qué me refiero? Mirá, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, imagínate que yo lo tengo a Nico acá. Esto es muy común entre los padres y los chicos. Ya se los expliqué. Cuando Nico camina conmigo, él no me está preguntando qué tiene que hacer. Él me acompaña. Es tremendo un niño cuando está sujeto. Vení, acompáñame. Y él va. Y vamos para allá. Y a veces él me dice, ¿a dónde vamos, papá? A veces le respondo y a veces no. Pero él está conmigo. Ahora si yo le digo, hijo, yo quiero que vos hagas de tu vida una vida ordenada, una vida estable y una vida de testimonio para los demás. Él agarra, toma el mandato. Esa es la voluntad de mi padre. Y él hace esto conforme a él le parece. ¿Se entiende la diferencia? Resultado, no va a poder hacerlo. Cuando vos le pedís a Dios que te diga qué vas a hacer, mirá, yo te voy a decir algo. Si alguien me pregunta qué es lo que yo tengo que hacer, yo les dije, yo tengo que ser mentor. Pero yo hoy tengo que ser mentor. Yo antes no era mentor. Y yo no sé qué voy a hacer en el futuro. Porque un error muy grueso, nuestro, es asumir que tu vida se coloca en un lugar y nada más lo saca. ¿Viste alguna vez la oveja, cómo es la película de la oveja, de la abeja? No, la abeja, la abeja B-Movie. ¿B-Movie? ¿La vieron esa? ¿Vieron que...? ¿Cuántos vieron la película, el dibujito animado? Tengo que predicar sobre el dibujito ese. Bueno, no puedo. Hay una abejita que forma parte de una comunidad de abejas, hacen miel, por las dudas que alguno no sepa, y cada una tiene una función adentro del panal. Claro, entonces cuando están por entrar a trabajar en el panal, tienen que elegir algo que van a hacer, pero lo hacen por el resto de su vida y no se puede cambiar nunca más. Entonces de repente, ella empieza a descubrir que no quiere hacer una sola cosa para siempre. Que le parece que no tiene sentido decir, bueno, una tiene que revolver la miel, y el padre de ella, supongamos, revolver la miel. Y era un especialista en revolver la miel, tenía que saber cuándo la miel estaba a punto, cuándo no estaba a punto, pero todo lo que hacía en toda su vida era revolver la miel. Y esa era la función de la abeja padre, revolvía la miel. 5 años, 10 años, 20 años, revolvía la miel, revolvía la miel, revolvía la miel. Ella dijo, yo no quiero hacer eso. Y se revela y dice, yo quiero hacer otra cosa. Y se enoja y se va, se va del panal, hay toda una historia. Hay personas que asumen y tienen mucho temor, escuchen esto, porque esto te va a traer claridad sobre por qué te da mucho temor tomar una posición. Porque hay personas que asumen que si eligen algo, se tienen que quedar ahí para siempre. Hay personas que dicen, yo tengo llamado profético y me tengo que mover acá, nada más. No puedo hacer otra cosa. Cuando vos te metés al servicio de Dios, Dios te convierte en todo lo que se le da la gana. Entonces tenés una persona que va a predicar y en el otro tiempo va a sanar y en el otro tiempo va a enseñar y en otro tiempo va a establecer como apóstol y en otro tiempo va a soltar palabra de revelación. El tema es que yo no puedo hacer lo que se me da la gana conforme a lo que sé, sino que tengo que hacer lo que el Espíritu Santo me dice en el momento que tengo que hacer. Yo sé lo que hoy tengo que hacer. Escuché, iglesia, si reconoces hoy el tiempo que Dios te está hablando, hoy tenés que ejecutar la voluntad de Dios. Vos no estás preparándote para el futuro. ¿Viste esa gente que está todo el tiempo preparándose para el futuro? No digo que seas vos, ¿no? Debe ser la iglesia que está acá al lado. No los niños tampoco. Pero están preparándose siempre para adelante. Un día cuando yo deje de pecar voy a servir, cuando yo deje de hacer esto voy a servir, cuando yo tenga dinero voy a entregar más, cuando yo tenga un trabajo voy a hacer tal cosa, cuando yo tenga, cuando yo haga, cuando yo pueda, cuando yo, más adelante, más adelante, cuando yo me sane, cuando yo logre, cuando yo salga del programa a vivir, cuando yo termine con Didas Calés, cuando yo haga, cuando yo va, siempre para adelante. El futuro de la obra de Dios en mi vida para adelante, para adelante, para adelante. Porque estoy esperando que en un momento se manifieste esa gloriosa potencia que me dijeron que tengo adentro mío. Porque hay gente que vive así, es decir, Dios tiene un proyecto para tu vida, Dios te tiene algo glorioso para vos. Y vos estás viviendo eso. En algún momento se manifieste, en algún momento salgo como una mariposa de la oruga y yo, ¡puf! ¡Eclosiono! Y soy una potencia. Y seguís mirando televisión, seguís sin leer la Biblia, sin hacer ayuno, sin nada. Pero en un momento, en un momento, señores, en un momento me voy a manifestar y seguí comiendo choripán, en una forma de decir, sentado ahí, disfrutando vos solo. Y en un momento, señores, en un momento va a ocurrir, cuando haga el programa, cuando haga el encuentro, cuando me hagan sanidad, cuando me oren, cuando me oren. Sí, cuando me oren van a pasar cosas impresionantes cuando me oren. Y uno está esperando que le oren para que las cosas ocurran, ¿o no? Es decir, óreme, pastor, óreme, sáqueme este demonio que tengo acá, que no me deja de mirar, no me deja dejar de mirar pornografía, no me deja tratarla bien a mi esposa, es ese demonio que me ha inflado la cabeza. Y ese demonio viene por iniquidad, ¿eh? Ah, desde que descubrimos la iniquidad, se armó la solución para todo el mundo. Era la iniquidad del problema mío, la iniquidad. Mi padre, mi padre pecó, la vez pasada lo vi que estaba pecando con este tema. Eso debe ser lo que a mí me está estorbando para poder crecer. Ey, hermano, pero ¿te ha pasado o no te ha pasado? Amado del Señor, cumplí tu propósito. ¿Qué tenés que hacer? Cuando vos sabés lo que tenés que hacer, la responsabilidad es tuya. Recién hice pasar a los matrimonios, a los desposorios, a los esposos. Recién los hice pasar y ¿qué es lo que les digo? Varones, dejen de hablar de sus esposas, encárguense de sus esposas. Esposas, sujétense. Cumplamos nuestro propósito. Si tu propósito es ser varón y el propósito es de llegar a la mujer, el varón cuide a la familia y la mujer te sujete y educa a los chicos. Ah, pero es lo único que tiene que hacer. No, no, pero son los principios espirituales bajo los cuales tienen autoridad. ¿En qué ha desencadenado que nadie sepa qué es lo que tiene que hacer? En un borbotón de impulsos y de buenas motivaciones. En eso. Si hoy pudiera ver la iglesia, la vería como una olla hirviendo y vería que haces así borr, 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 borr. No va ni para un lado, ni para atrás, ni para adelante. Miren, el corazón funciona en base a una organización neuromuscular. Así funciona el corazón. Primero se contraen las aurículas, luego se contraen los ventrículos, y cuando se contraen los ventrículos, se contraen de una forma que impulsan la sangre hacia la aorta. De esa manera el corazón puede estar haciendo bombear la sangre. Ahora imaginate que en un momento determinado las fibras musculares se contraen cuando se les da la gana. A eso se le llama fibrilación cardíaca. La fibrilación cardíaca hace que la sangre no vaya ni para atrás ni para adelante. El resultado, se muere. Cada célula muscular se contrae cuando se les da la gana. Hay un desorden nervioso, ninguna se contrae cuando tiene que contraerse, la sangre no es impulsada, la persona se muere. Fibrilación ventricular, fibrilación auricular. Ese es el borbotoneo. Y así muchas veces está la iglesia. Es como un motor calentándose. Viene el espíritu acá y dice, wow, unción de maestro, unción de apóstol, unción de profeta, unción de evangelista, unción de pastor. Tremendo discernimiento, dónde lengua, dónde esto, dónde, dónde, dónde. ¿Y qué vamos a hacer? Y estamos todos. Y no marchamos y nadie sabe para dónde. El de lengua pica para allá. El evangelista va a evangelizar a los mendigos chinos que están en el otro barrio, en la otra punta. El profeta está viendo que el demonio viene del otro lado. Y... ¿Qué, qué, qué, qué? Pará. Y cada uno está en pos de su ministerio. Ah, he recibido de Dios que tenemos que atender a los huérfons. Ah, yo he recibido de Dios que tenemos que atender a los taxistas. Ah, yo he recibido de Dios que tenemos que hacer un levantamiento de la guerra espiritual de la ciudad. Ah, yo he recibido de Dios que nos tenemos que ir hacia el norte. Y el Espíritu Santo en el medio haciendo... Y cada uno tiene su propósito. Y cada uno, eso sí, cada uno habla con Dios en privado. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Porque como buenos argentinos, todos somos de té. ¿Viste? El argentino es todo de té. Dirigimos todos. Somos todos ministros de Economía, somos todos presidenciables, somos todos directores técnicos de la selección. Y todos somos pastores. Si yo fuera pastor, alí a esto. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué pasa esto, otro? Si yo fuera el líder, alí a esto, otro. Somos todos jefe. Pero somos jefe desde la opinión para adentro. Porque no nos animamos a tomar la jefatura de lo que se nos delegó. Porque la forma de llegar hasta la jefatura que queremos, no es ni más ni menos que tomando el lugar de la jefatura que se nos delegó. ¿Sos jefe en dónde? ¿En tu hogar? Administré el hogar. ¿Sos jefe en el don que se te entregó? Administré el don que se te entregó. ¿Qué tenés que hacer en este tiempo? Hay gente, supongamos, que dice esto. Estoy sanando y estoy haciendo didascalia. Gloria a Dios, está haciendo didascalia. Y de repente te clava las clases de didascalia porque se le ocurrió que tiene que empezar violín. No puedo ir porque tengo clases de violín. ¿Qué hacés metiendo violín en un horario? No, no puedo ir porque empecé un proyecto laboral. A ver, nos pongamos de acuerdo. ¿Qué es prioridad en tu vida? Porque en el orden que vos establezcas las cosas, vas a trabajar en ese orden y el resultado va a ser en ese orden. ¿Por qué empezás un trabajo cuando estás haciendo un proceso de sanidad? Aguantá un poquito, no te vas a morir de hambre. Esperá un poco, terminá el proceso para que puedas empezar un proceso de prosperidad sano. O no aprendiste que tu prosperidad viene en función de la sanidad de tu alma. Eso nos pasa. Estoy tratando de que pueda ver la cosmovisión del reino. Usted no es una persona individual que ha venido a la iglesia y dice, bueno, vengo a ver que me ministren, que me sanen y me voy. No, usted es una parte fundamental del cuerpo de Cristo. Es una célula del cuerpo de Cristo. No tiene propósitos individuales fuera del cuerpo de Cristo. O por lo menos así debería ser. O por lo menos así nos construyó el Señor. No existe esto. ¿Pero qué tenemos que hacer todo lo que diga el pastor? No. No, el pastor solo se encarga de administrar la funcionalidad como congregación para impacto del mundo. Esa es mi función. Pero tu función debería ser ministrar tu casa, ser sabio en la adquisición de deudas, saber cuánto vas a entregar, cuánto vas a dar, cuánto vas a adorar, cuánto vas a mirar, cuánto vas a orar. No, lo que pasa es que yo quiero estar liderando gente. Gloria a Dios, amén, buena cosa desea, eso es de Dios. Te aclaro que es de Dios, eso no viene del diablo, que vos quieras un liderazgo. Pero Dios te va a pedir de que mínimamente hayas administrado lo que se te dio. Porque sobre poco sos fiel, sobre mucho se te pone. Entonces si se te dio un talento, reproducí ese talento como mínimo. ¿Dónde hemos perdido nuestra funcionalidad como iglesia? ¿Saben? Siempre me llamó mucho la atención una de las últimas oraciones de Jesús. ¿Se acuerdan? En el libro de Juan, capítulo 17. Él decía, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Todavía no había muerto Jesús, pero Él había acabado la obra ya. Así que Él vino a hacer algo que no era justamente morir. Él vino a morir. Pero la obra que Dios le pidió, la terminó antes de la muerte. Él ya había terminado la obra. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Y escuchá la oración de Él, lo que le dice. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Si no por los que me diste. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Escuche, Jesús a usted lo considera de su propiedad. Jesús lo considera de su pertenencia. Usted le pertenece a Dios. Yo también, ¿no? Y ya no estoy en el mundo. Más estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Escucha, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Voy de nuevo. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Para que sean uno, guárdalos en tu nombre. Cuando los guardas en tu nombre, ellos pueden ser uno. Para que sean uno, guárdalos en tu nombre. ¿Va entendiendo? Pero, tener el mismo nombre sobre nosotros, nos hace seguir lo mismo. Nos hace perseguir lo mismo. Nos hace buscar lo mismo. El nombre de Dios es, Admirable, Consejero, Príncipe Eterno, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, tenemos el mismo nombre. Él es el Dios Consejero. Cuando tenemos un problema, tenemos un solo nombre. Él es el Admirable. A Él vamos a mirar. A Él vamos a seguir. A Él vamos a escuchar. A Él vamos a hacerle caso. A Él. Él nos dirige. Él es el nombre. Él es el nombre que nosotros miramos. Como todos miramos el mismo nombre, somos guardados en el mismo nombre. Todos nos dirigimos al mismo lado. Todos nos unificamos. Escuche. Principio de la unidad viene a partir de la visión que usted tiene. Si usted tiene otra visión, usted está en una división, está en otra visión. División. Dos visiones. Entonces hay gente que forma parte de una congregación, pero nunca se sintió parte de la congregación. Lo digo con mucho amor. Está perdiendo tiempo si no está entendiendo la visión de lo que Dios le está pidiendo en esta casa. Lo digo con mucho respeto y mucho amor, respetando y sabiendo que usted es un hijo de Dios. Una de las primeras preguntas que le hago a todos los hermanos que llegan es, ¿el Señor te envió? Sí, el Señor me envió. Entonces es un asunto suyo y del Señor. En esta casa el Señor nos dio esta visión. ¿Usted puede ver lo mismo? Si la persona no puede ver lo mismo, se toma un tiempo para verlo. Si no lo puede ver, mi oración es que busque una congregación donde pueda ver lo mismo que lo que está viendo el pastor o los líderes de la congregación. Porque eso es reino. La gente no es mía. En el momento que yo crea que la gente es mía, me baja una espada del cielo que me parte en dos. Y es lo que ha pasado con la mayoría de los pastores que tienen clubes sociales dentro de la iglesia y que están encandilados con la muchedumbre. No sé qué le ven a la muchedumbre. Plata es lo único que le ven, porque después todo un problema, manejar 10.000, 12.000, 20.000 personas. ¿Cómo hace para que 20.000 personas vean lo mismo? ¿Tenés borbotones de murmuración, de queja, de ira, de enojo? ¿Y sabe qué? Vamos a llegar a una numeración similar. El tema radica en que no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ser uno. Ser uno es nuestro propósito. Porque acá sigue la palabra, sigue diciendo. Que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La palabra dice que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo también los he enviado al mundo. Y por ello yo me manifiesto a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer. Ey, ese está hablando de nosotros. Jesús estaba orando por los que habían de creer. Esos somos nosotros. De un gloria a Dios. Él estaba orando por los que habían de creer. Por la iglesia futura, Él estaba orando. Más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. Por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí. Y yo en ti. Que también ellos sean uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Claro, ¿cómo iba a creer un mundo que no iba a haber un cuerpo manifestado? Se supone que nosotros manifestamos a Cristo. Ahora, alguien podría pretender manifestar a Cristo, pero podría presentar una idea. Pero cuando el mundo ve un cuerpo unido, yo quiero explicarte que el principio de Dios es la unidad. Es un tema muy complicado de entrar. Voy a tratar de explicártelo de esta forma. El misterio más grande que nosotros todavía no podemos comprender con mente humana, sí con el Espíritu, pero no con mente humana, es el misterio de la Trinidad, la triunidad. Y yo te digo, Jesús es Dios, sí, ya lo sé. Y el Padre es Jesús, Él es Padre Eterno, sí, ya lo sé. Y el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo es Jesús, Jesús es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Jesús. ¿El que murió en la cruz pudo haber sido el Espíritu Santo? No, fue Jesús. ¿Cómo? ¿No es el mismo? Sí es el mismo, pero no murió en la cruz el Espíritu Santo. Tampoco murió en la cruz el Padre. No es el Padre el que engendró al Hijo, ni tampoco el Espíritu Santo engendró al Hijo. Lo engendró el Padre. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo. Y Él ora de esta manera, diciéndole al Señor, yo te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Yo te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Nosotros tenemos un misterio muy grande en nosotros mismos. Somos cuerpo, alma, espíritu. Somos una triunidad. Funcionalmente funcionamos como triunidad. Cuerpo, alma, espíritu. Y no es tu cuerpo el que se enferma. Perdón, no es tu alma la que se enferma, es tu cuerpo el que se enferma. Tu alma puede entrar en disfuncionalidad. Pero sos cuerpo, alma, espíritu. Por lo tanto, si se enferma tu cuerpo, también se enferma tu alma, también se enferma tu espíritu. Pero por donde entran todas las cosas es por el cuerpo, aunque también puede entrar por el alma, pero no hace el mismo efecto en el cuerpo que en el alma. Un lío. Solamente a la luz del Espíritu Santo vamos a comprender esto. Pero hay una realidad, hay un principio espiritual que rige los cielos. Todo está en Cristo. Por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y Jesús dice, si alguno viene a mí, si alguno entra en mí, pero al mismo tiempo dice, yo voy a entrar a Él. ¿De qué estamos? O sea, paren un poco. Explíquenme de qué consiste. Consiste en el principio de la unidad. La unidad no es una idea filosófica de trabajo en equipo. Eso es un diseño netamente humano. Unidad no es trabajar en equipo. El trabajo en equipo es producto de la unidad. Unidad es mirar lo mismo, perseguir lo mismo y seguir una misma cosa. Eso es unidad. Y la palabra de Dios es muy clara en relación a lo que la iglesia debiera hacer en este tiempo. Por eso para formar parte de una casa profética como esta es necesario aprender a dejar de pensar de a uno. Necesitamos aprender a pensar como cuerpo, como cuerpo. Si no pensamos como cuerpo, no nos vamos a desarrollar en el cuerpo. Nos vamos a desarrollar en lo individual, en lo personal. El libro de Hechos, capítulo 4, habla de la forma en la que los primeros apóstoles y discípulos vivían. Es tremenda la vida de ellos. Hechos, capítulo 4. Quiero leerte algo antes. Hechos, capítulo 2, dice Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos... O sea, ¿se puede estar unánimes y separados? Sí. Por eso es que el cuerpo de Cristo está unánime, pero separado en la tierra. Ellos estaban unánimes y juntos. Te está dando la característica del espíritu y la característica del cuerpo. Unánimes en espíritu, juntos en el cuerpo. Y de repente fue hecho del cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y ahí usted conoce la historia. Viene el soplido, el Espíritu Santo y cada uno de ellos fue lleno de lenguas. ¿Para qué lenguas? Escuche. Muchísimo tiempo atrás prácticamente en el comienzo de la historia los hombres también se habían puesto de acuerdo y eran todos de una misma lengua y de un mismo sentir. Era la época de los tiempos de Noé. El diluvio ya había finalizado, Noé ya había tenido sus hijos y la tierra se había llenado de pobladores nuevamente. Pero ahora todos tenían una misma lengua y tenían todos un mismo espíritu y se habían propuesto construir algo. Escuchá lo que te voy a enseñar hoy. Ellos se habían propuesto construir algo. ¿Qué se habían propuesto construir? La torre de Babel. Torre que luego sería, o sea, lugar donde luego se establecería Babilonia. Babel significa puerta y morada de demonios. Ahora, ellos se habían propuesto construir algo y dice la palabra, después léalo en el libro de Génesis capítulo 11, léalo después, no quiero estar subiendo y bajando cada rato. Dios desciende para ver lo que estaban haciendo y hace una expresión que a mí me llama mucho la atención. La expresión que Dios tiene es todos ellos tienen una misma lengua y un mismo parecer y nada les será imposible. Dios se da cuenta que el principio de la unidad está siendo administrado y gobernado por los hombres. El problema es que ellos no estaban construyendo lo que Dios quería construir. Ellos estaban construyendo algo que Dios no estaba construyendo. ¿Qué hace Dios en ese momento? Envía un espíritu de confusión. Cuando vos construís lo que Dios no quiere construir, Él trae tal confusión a tu vida que te vas a perder y vas a pasar 20 años y vas a estar dando vuelta en el mismo punto de inicio. Un ministerio, una obra, vos te vas a dar cuenta que hay iglesias que arrancan y están con 5 personas, pasaron 20 años y tienen 10 personas y dan gloria a Dios porque por años se convierte una y sumergidos en la pobreza, en la enfermedad, se murieron 5 o 6 y ellos dan gloria a Dios porque pueden permanecer. Claro, están tratando de levantar su propia babel, una torre que llegue al cielo, un ministerio que logre tocar el corazón de Dios. Entonces, Dios envía ¿qué cosa? Confusión. ¿Por medio de qué? De lenguas. Escuche, la lengua tiene el poder de desunir o de unir. Más adelante, hasta ahí, a partir de ese momento, escuchá, a partir de ese momento, literalmente se agrieta el tiempo, el tiempo se corta, se agrieta el tiempo. Dios dice no y se habilita toda una cápsula de tiempo hasta el día en el que Jesucristo asciende al cielo y vuelve a dejar las cosas como estaban a la salida de Noé, del arca. ¿Me sigue? ¿Me sigue lo que estoy diciendo? en ese momento cuando Jesús asciende al cielo y está las cosas, Jesús ya había venido, puso todas las cosas en su lugar, puso al diablo en su lugar, asciende al cielo, ahora la iglesia tiene que continuar lo que cuatro mil años atrás había dejado y había empezado a ser la torre de Babel, la gente, Nimrod en la torre de Babel. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? A partir de ese momento Dios vuelve a enviar un espíritu pero esta vez de unidad porque ahora dijo yo con ustedes, esa fue la palabra de Jesús, voy a edificar mi iglesia sobre esta roca, ¿qué roca? La verdad de que Cristo es la plataforma. Entonces ahí Dios empieza a edificar no una Babel sino la iglesia. Escuche, iglesia versus Babel, esa es la guerra. Dios empieza a edificar su reino y para eso envía ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Sabes por qué envía el Espíritu Santo? ¿Cómo funciona mi cuerpo? Con espíritu. Mi mente le dice al brazo movete, movete para el otro lado, bajate. Así hablan de una forma que yo no entiendo. pero lo que hay dentro mío es un espíritu. ¿Me siguen hasta acá? Usted puede encontrarse con que muchas personas tienen fraccionado su espíritu en ciertas manifestaciones físicas como la esquizofrenia o como la disgregación mental donde pasan muchas cosas en el cuerpo. Pero nosotros tenemos un mismo espíritu. Un solo espíritu en todo el cuerpo. Ahora, si ese espíritu le da vida a este cuerpo, el Espíritu Santo le da vida a este cuerpo. Somos un conjunto de células formando un cuerpo. Quiero que lo vea como Dios lo ve. Te presento las células, el Espíritu Santo, Cristo la cabeza. Y así nos movemos. Ahora, esto que envía Jesús, que envía, sí, envía Jesús, envía Dios, el Espíritu Santo se suelta a través de lenguas y ahora la unidad de ellos les permite hablar en lenguas diferentes para que el mundo crea. Y estaba lleno de gente de todas las naciones del mundo en ese lugar y todos le escucharon hablar en su propia lengua. ¿Cuándo? Cuando estuvieron juntos, cuando estuvieron unánimes. Cuando estuvieron unánimes, el Espíritu se movía y podían ellos manifestar a las naciones del mundo. Ahora, créame, el mundo no fue convencido porque cada uno habló en su lengua, el mundo fue convencido porque el Espíritu Santo era el que hablaba. No era porque le oyeron hablar en su lengua, sino porque justamente el Espíritu Santo era el que hablaba. Ahora, te quiero dar un panorama de lo que está pasando. Usted, ¿cuántas, algunos ya lo saben, si ya escucho este dato de mi boca, no dé la respuesta por una cuestión de la sorpresa o no de los demás. ¿Cuántas denominaciones o fraccionamientos del cuerpo de Cristo cree que hay en este momento? ¿Cuántas denominaciones creen que existen en el mundo del cristianismo, no? Tírenme un número, cualquiera. ¿Cuántas? 10. No, 10 nomás somos... ¿Cuántas? 3.000 me dice uno. ¿Cuántos piensan que 3.000 es mucho? Levanten la mano. Los que piensan que es poco, levanten la mano. ¿Cuántas? Tira un número, vamos, estamos jugando. 10.000. 46.000 denominaciones están registradas. Con un miembro de cada una ya formamos una de las iglesias más grandes. 46.000 denominaciones, la mayoría de ellas están en África. Se da cuenta que usted ya, a esta altura se dio cuenta que no conoce nada. Porque si debemos conocer un puñado de 50, ya es mucho. ¿O no? ¿Sabe cuántos cristianos son registrados en la Tierra? ¿Cuántas personas que se dicen cristianas hay en la Tierra? ¿Cuántos calcula? Personas que se dicen cristianas, tomando en cuenta el catolicismo, ¿se dicen cristianos o no? Bueno, ¿cuántas piensa que hay? 2.400 millones de personas. ¿Cuánto dinero le generan al mundo los cristianos? ¿Qué pasa? No conocemos datos. ¿Se da cuenta que vivimos en una burbuja? ¿Cuánto le genera? Es un tercio de la población mundial dice González y eso es cierto. 700 mil millones de dólares anuales. La capacidad del producto bruto interno de 120 países. ¿Qué hizo el diablo con esa gente? La masacró, la dividió, le pegó hasta abajo de la lengua y hoy, literalmente, es una mezcla total que Dios tiene que filtrar todo eso y sacar un puñado. ¿Un puñado de evangélico dirá alguno? No, un puñado de cristiano. Se sorprendería saber la cantidad de evangélicos que no tienen nada que ver con el reino. Porque hoy acá los evangélicos son fogosos en el espíritu pero si usted va al norte los evangélicos son más apagados que los católicos y no estoy haciendo ecumenismo porque no adhiero en nada con la mentalidad de la reina ni con los santos ni nada pero estoy hablándote de lo que nosotros hoy consideramos lo espectacular. Hay una sola cosa que Dios me dijo hace un tiempo atrás y a mí, yo soy peligroso. Sí, así me han definido muchos usted es peligroso sí, sí, soy peligroso es cierto aléjese porque tengo una enseñanza peligrosa para los intereses del hombre muy peligrosa porque Dios me dijo hace mucho tiempo lo denominacional no es un invento mío punto lo denominacional no es un invento mío porque denominación significa nombre escúchame por eso Jesús dice yo los he santificado en un nombre hay un solo nombre para ser santos para ser cuando en la torre de Babel la gente empezó a construir técnicamente hablando ellos estaban construyendo con piedras hasta ese momento ¿saben con qué empezaron a construir después? con ladrillo con la mezcla un ladrillo se hace con la mezcla de la paja y el lodo pajadito vede ¿usted me entiende? a partir de ese momento la piedra dejó de ser la base fundamental y empezó a ser el ladrillo ¿por qué? porque ladrillo podrían controlarlo le podían dar la forma que querían y dejaron de utilizar el asfalto para utilizar la mezcla nosotros empezamos a construir cuando empezamos a construir en nuestra vida cosas que Dios no está construyendo lo primero que va a venir de Dios es confusión y va a producir la desunión punto entonces hay gente que me dice déjenme ese tema no era para hablar hay momentos donde me pone muy triste no soy de los que se enojan fácilmente en relación al cuerpo de Cristo a los pastores pero los pastores hemos hecho mucho daño a la iglesia yo no me pongo a un costado un día me voy a sentar junto con todos los pastores y Dios nos va a hablar a todos nosotros ¿saben? tenemos un trato especial de parte de Dios pero también tenemos una justicia que Dios está esperando de nosotros hemos hecho mucho daño al momento de ponerle a la gente digo a la gente y mal hecho también porque la gente no es gente la gente es hija de Dios entonces de poner en el cuerpo de Cristo el peso de lo denominacional ¿usted vio el nombre nuevamente en algún lado acá? ¿lo vio? nos definimos nuevamente para decir no vamos a la iglesia de Palermo porque somos tan cuadrados que capaz que empezamos a decir vamos a la iglesia de un hombre y el día que usted me pone a mí como un hombre delante a mí me pone en lo que usted está haciendo en el momento que usted empieza a decir voy a la iglesia de Palermo en ese momento Dios me empieza a hacer a mí si vamos a poner allá adelante dentro de poco porque el Padre ya me habilitó y es una cuestión testimonial de evangelización lo vamos a poner sí pero hasta acá Dios nunca nos dejó levantar un nombre porque lo denominacional siempre dividió siempre dividieron los nombres así que vos estás con Orihuela sí y ese está con Ana Mende no sí y esa divide iglesia a dos manos no o sea porque estoy con Orihuela porque está con Ana Mende yo divido iglesias también pero quiero que sepas que el que está dividiendo la iglesia sos vos por haberme puesto un nombre que no me pertenece ese es el pensamiento de la gente lo denominacional siempre ha dividido es más ha sido tremendo lo denominacional para la iglesia ustedes quieren saber en qué íbamos a ser uno en el nombre en qué nos dividió el diablo en el nombre sí sí hay muchísimo para hablar de ese pasaje también me refuerza que en la torre de Babel los hombres dijeron hagámonos un nombre ahora ese es el espíritu cuando construís algo escuchá lo que te digo porque esto esto vas a entender por qué es tan importante que seas cuerpo cuando cómo saber si estás construyendo algo que glorifica a Dios o algo que va a terminar en la nada cuando levantás un nombre cuando levantás un nombre ¿dónde está el Jaime y el ese? disculpen levánteme la mano Jaime y ese ¿dónde están? allá al fondo ¿y el Jaime también? se me fueron al fondo ahí está no los veo lo que estamos haciendo en este tiempo es levantar una adoración al Padre los miro a ustedes dos porque saben el proyecto con el que estamos y ese es el motivo por el cual el único nombre que vamos a levantar es el nombre de Jesucristo no van a aparecer los hombres con sus nombres en el momento que lo hagamos el proyecto no le pertenece a Dios muchas veces lo que nosotros queremos es justamente eso es decir quiero mi ministerio quiero ser un gran evangelista quiero estar predicando frente a multitudes y frente a miles y miles ¿y por qué? porque van a terminar viendo tu nombre la gran guerra que tenemos para no construir lo que Dios no quiere construir es que no pongamos nuestro nombre allí y yo no me estoy refiriendo a que no le pongas un nombre a una carta o no le pongas un nombre a una canción o no le pongas un nombre a un título me refiero a que tu motivación no sea el levantamiento de tu nombre ahí viene la división cuando los hombres comenzaron a ir en pos de denominaciones entiéndase denominación al nombre que te guste al nombre de un Pablo Cefas Apolo católico evangélico lamentablemente se disolvió se mezcló porque hoy tengo tanto para decirle a la iglesia católica como a la iglesia evangélica mi exhortación es tan fuerte a la iglesia católica por su idolatría como a la iglesia evangélica por su religiosidad por su falta de dirección por el espíritu no nos hemos no somos muy diferentes la iglesia evangélica venera un solo nombre el del papa pero tiene 25 mil santos la iglesia evangélica no venera ningún nombre pero tiene 25 mil apóstoles que dividen a la iglesia en 46 mil denominaciones diferentes y la idolatría y esta casa esta casa obra para que el diablo y sus mentiras no nos hechicen para que seamos lo suficientemente humildes para reconocer nuestros pecados y nuestras debilidades no sé si somos mejor que alguien o no solo sé que este pastor se concentra mucho en tratar de ser sincero con Dios entiendo cuando la Biblia dice que Dios se fortalece en nuestra debilidad y en la manera en que yo me sepa débil me puedo hacer fuerte porque Dios me puede usar cuando yo me hago débil y esa es mi única fortaleza saber de que soy débil y la fortaleza de estos líderes de este cuerpo de esta gente sepámonos débiles dice el libro de Efesios capítulo 4 yo pues preso en el Señor habiéndoles mostrado todo esto habiéndoles mostrado todo lo que les hablé quiero soltar esta palabra de Pablo dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados escuchá la palabra digno significa apropiadamente yo pues os ruego que andéis como es apropiado de la vocación con la que fuisteis llamados y dice con toda humildad humildad ¿saben por qué las personas no pueden ser humildes? porque no consideran al otro como igual o superior a sí mismos y humildad significa ponerse por debajo con toda humildad y mansedumbre soportandoos con paciencia los unos a los otros que triste es escuchar cuando una persona cree que es mejor que otra a veces es triste verlo ver la manifestación corporal la actitud pero ¿cuánto asco te da cuando alguien te lo refiere verbalmente? ¿me entendés? o sea hay personas que son tienen dinámicas de engreídos y creídos yo he sufrido de esas dinámicas durante mucho tiempo y aún hasta el día de hoy cuando alguien no me conoce de cerca puede asumir que tengo esta postura oro mucho para que Dios me quite estos modismos a ver te lo voy a explicar ¿viste cuando una persona se mueve en la homosexualidad durante mucho tiempo empieza a adquirir modismos femeninos e incluso después que se vuelve al Señor que su vida cambia muchos de sus modismos siguen siendo amanerados es decir pero luchan luchan yo he visto personas que han ido luchando y han ido cambiando esos modismos pero no porque tengan esos modismos significa que su corazón sea como su modismo actúa a mí me ha pasado esto yo he sido tan he tenido tanta dinámica de rechazo en mi vida y mi forma de defenderme de la percepción de rechazado era superándome a mí no me gustaba nunca un chiste en contra mía aunque me han gastado toda la vida no me gustaba que me consideran el santulón aunque me gastaron toda la vida con eso entonces uno empezó a desarrollar posturas de seguridad porque empecé a descubrir que en la medida que yo me sepa seguro los demás me iban a seguir esa fue mi estrategia de vida entonces adquirí una actitud altiva y eso me costó muchas amistades muchas personas muchas posibilidades de desarrollo yo no sé en qué momento yo pude empezar a ver esto pero yo he hecho todo lo posible por cambiar eso en mi vida ahora hasta el día de hoy me sigo encontrando con ciertas actitudes que las personas y los buenos amigos me dicen en su amor ¿por qué actuaste de esta forma? y yo me tengo que volver pedir perdón humillarme ¿qué difícil es cuando vos ves la actitud de alguien con altivez? pero ¿qué asco que te da cuando el altivo manifiesta verbalmente su creencia en supremacía? cuando te dicen no, aquel no me pongas a la altura de aquel porque mira me humillás si me ponés a la altura de aquel cuando vos decís no, no quiero juntarme con ese grupo con ese pastor con ese líder porque no tengo mucho para para aprender de y no le damos oportunidad al espíritu qué duro que es para el espíritu santo trabajar tantos años en nosotros en nosotros y que muchas veces nos sigamos comportando de esa forma ahora la altivez viene muchas veces como mecanismo defensivo de interpretar que el otro es altivo entonces yo lo considero altivo y lo juzgo entonces me pongo más alto que él porque para juzgar a alguien vos tenés que estar más arriba ¿sabías eso? el mecanismo psíquico por el medio del cual vos juzgas a alguien es porque vos te considerás en la condición de poder evaluarlo entonces cuando vos juzgas a tu pastor te pones arriba del pastor cuando vos juzgas a tu líder te pones arriba de tu líder cuando vos juzgas la iglesia te pones arriba de la iglesia porque el juez es el que define lo que está bien y lo que está mal no hay vuelta con eso no es una opinión el humilde conoce su lugar y dice el apóstol yo les ruego que anden con toda humildad la humildad es algo que se procura y la humildad produce la humildad la humildad produce unidad te hago una pregunta ¿con quién te es más fácil relacionarte con un humilde o con un altivo? entonces trabajemos todos nosotros en ser humildes de corazón humildes de espíritu pobres en espíritu la palabra manso habla de humildad mental eso es lo que refiere el pasaje humildad mental solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz solicitos en guardar la unidad del espíritu fíjense que la unidad no viene de nosotros la unidad es del espíritu la unidad le pertenece al espíritu cuando vos te separás de tu hermano no estás rompiendo el cuerpo estás rompiendo el espíritu la unidad le pertenece al espíritu estás dañando al espíritu y porque no te gusta que no te hayan saludado ¿sabes la cantidad de quejas que he tenido de gente que dice no me saludó no me saludó no me saludó paren un poco con el saludo yo apenas veo a 5 o 6 metros 10 metros ah no me saludó entonces y hay gente que dice tal persona se cree más que yo porque no me saludó ¿cómo podés llegar a esa conclusión? tenemos una regla en esta casa ¿cuál es? el agraviado resuelve el problema ¿por qué he decidido poner esa regla hace tiempo acá? porque la percepción de agravio es muy común pero la intención de agravio es muy poco común ¿se entiende? para que una persona busque a Cristo y venga a esta casa tiene que ser muy hipócrita para ser una persona mala profesionalmente es gente que busca a Dios y que quiere hacerlo yo creo que todos ustedes sin excepción de ninguno salvo uno nada mentira ahí te pones ese paranoico seré yo señor se la iba a dejar pero digo no, no puedo hacer así pero yo creo que todos ustedes son personas que creen oír al Espíritu Santo o por lo menos que intentan buscar al Espíritu Santo o por lo menos que buscan un líder para que les guíe cómo buscar al Espíritu Santo y yo creo que con máxima o mínima consideración todos se consideran pecadores y todos consideran que tienen algo por cambiar es algo simple entonces yo no no tomo de base que tuvo la intención Juan de no saludarme él no me saluda porque se cree más que yo sería medio ridículo pensar eso de Juan ¿por qué? de última puede ser de que esté con 25 cosas al mismo tiempo con que haya adquirido una forma de desarrollo con las personas donde le haya costado saludar hacia todo el mundo qué sé yo no sé pero yo prefiero pensar que lo está haciendo sin darse cuenta que lo tiene que cambiar o no ya es otro tema estoy pensando que tiene que darse que lo está haciendo sin darse cuenta y como me agravió yo tengo que resolver el tema porque lo hagamos a la inversa el que agravia resuelve el problema entonces yo voy caminando che pusiste esa mochila ahí porque no querés que yo me siente ahí ¿no es cierto? por eso me pusiste la mochila ahí hay gente que es así hay gente que es así terminó la reunión y nadie me vino a saludar y claro tiene tanta percepción de rechazo que escuchá que necesita encontrar una excusa para echarle la culpa al mundo por cómo se siente necesita que lo rechacen esa es la trampa del rechazado hoy el 2% de la población es homosexual pero han hecho tanto escándalo que los han rechazado que ahora necesitan que los rechacen para poder mantener una bandera porque la verdad que el resto del mundo ni me va ni me viene querés hacer con tu vida lo que quieras pero necesitan ser rechazados necesitan el rechazo para poder decir ¡ay! me rechazaron! ¡ay! miren venga la televisión venga la publicidad venga usted sabe que yo me sentí muy mal me sentí miserable me hicieron esto esto y esto claro necesitan ser rechazados para poder aparecer en algún lado porque si no son rechazados son anónimos son y muchas veces la gente hace ese trabajo ¡mirá lo que me hiciste! ¿qué? necesita que el otro le haga eso para poder aparecer es decir quiero hablar con el pastor por otro motivo no quería hablar quería hablar con el pastor y como no tenía motivo para hablar con el pastor quiero hablar con el pastor ¿por qué? porque me siento mal en esta iglesia me siento muy mal ¿por qué? veo mucha falta de amor en esta iglesia esas son las frases con las que te vienen y mi respuesta es siempre la misma pues denos amor entonces si hay falta de amor denos amor el Señor lo envió para darnos amor el tema es que si yo le digo vos me estás agraviando resolvé el problema puedo manipular a todo el mundo de esa forma ¿se entiende por qué el que agravia no resuelve el problema? porque va a quedar a expensa de los jezabeles manipuladores que se sienten ofendidos por cualquier operación ahora si yo soy un hombre de Dios y me doy cuenta que ofendí a mi hermano mínimamente voy a tener dos dedos de frente para decir perdón y eso también la va a edificar pero sin la necesidad de mi pedido de perdón ella tiene que perdonarme por mí no, por ella yo perdono a la gente antes que me pida perdón ¿por qué? y mire si me está esperando que este otro perejil se dé cuenta que me tiene que pedir perdón lo tengo que perdonar porque si no quedo atrapado me enteré de algunas cosas en estos días de gente que había hablado de mí y no sé si voy a hablar no voy a hablar yo perdoné ya está decidí perdonar y esa decisión de perdón me libera a mí establece sanidad sobre mi vida no, no te perdono porque nunca me pediste perdón y ahí quedaste atrapado en una vida entre el rencor y la bronca porque no te pidieron perdón el agraviado resuelve el problema repetí conmigo el agraviado resuelve el problema eso te va a dar crecimiento te va a dar mucho crecimiento así que ya sabes cuando viene alguien a decirme tengo un problema con tal ¿qué te hizo? tal cosa resuelve el problema ¿y cómo lo resuelvo? perdonalo perdonalo es que yo le presté plata y no me la devuelve tenés dos mecanismos o le perdonás la deuda o presentás tu causa delante de los líderes y juzgamos o presentás tu causa delante de la justicia apartándote de la justicia de Dios punto por eso que yo siempre digo cuando van a hacer un negocio entre dos hermanos de la iglesia quiero que algún líder entienda vea para que haya un testigo sabio no yo creí como era de la iglesia pero en la iglesia están los inmaduros y los maduros en la iglesia están los que están empezando que son inmaduros que yo no espero que Dios seleccione los santitos del mundo para traerlos acá adentro acá vienen fornicarios pecadores inmundos acá es lo peor de la tierra vino no se ofenda pero somos la peor escoria de la tierra porque lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y eso somos nosotros gloria a Dios por eso si no estábamos afuera entonces cuando viene a la iglesia y dice yo esperaba que no ocurriera esto pero y estás en la iglesia estamos aprendiendo claro que va a ocurrir claro que alguien de acá en algún momento va a ser más altivo que otro claro que en algún momento alguien te va a dañar claro que en algún momento alguien va a actuar de una forma que iba a pensar que tu jefe porque viste vos le da lo ponía a acomodar a la silla y ya se hizo supergerente de sillas viste una cosa así acomoda la silla acá te digo de esta forma no te das cuenta que tiene que ir a 30 centímetros de la otra y lo trata mal y pará un poco todas esas cosas raras que hacemos y bueno tiene complejo de silla que se yo tiene complejo de administrador de silla entendelo perdonalo hablalo pero miralo ahora miralo desde el otro ojo esas personas con las que Dios te puso para construir un reino lo vas a ver eternamente si eternamente Juan nunca nunca pero nunca 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 vamos a separarnos ¿seguro te gusta? ¿vos sabés toda una eternidad con nosotros juntos? esperemos Juan esperemos oremos esa es nuestra esperanza que muchas cosas cambien dice Juan si tranquilo pero vamos a pasar toda una eternidad juntos con nuestros errores nuestros defectos eso no significa que no vayamos a estar diciendo che cambiemos estamos para cambiar evolucionemos nos desarrollemos pero mira que el tantos años que hace y todavía sigue con lo mismo y si y ¿qué vas a hacer? ¿lo vas a juzgar? tranquilo vos vas a juzgar lo que tengas que juzgar tranquilo no porque hay una confusión a veces entre el desarrollo de la iglesia y juzgar el desarrollo de la iglesia y juzgar la vida individual de las personas y vos te vas a encontrar con muchos profetas que van a juzgar el desarrollo de la iglesia es decir tal persona no puede estar en este ambiente porque la iglesia necesita esto esto y esto para desarrollarse eso es una cosa ejemplo Roger mantené el ambiente de la gente que va a estar ministrando entonces Roger juzga che vos si vos no vos si vos no eh ¿por qué? ¿qué tienen coronita esto? no estamos administrando la funcionalidad de la iglesia no se juzga a la persona delante de Dios está en pecado no está en pecado puede recibir de Dios no puede recibir de Dios no pero como funcionamiento de la iglesia estamos en la responsabilidad de ofrecer a Dios lo mejor y lo mejor es la santidad ¿se entiende? eso es lo mejor la santidad la función nuestra es aprender a vivir en unidad ser unos en el momento que empezaste a pensar de tu hermano automáticamente te estás haciendo parte de un reino de división no importa cuánto te hayan agredido ¿vos te pensás que Jesús pensó mal de los que lo estaban matando? ¿hay alguien que sufrió más oprobio que el que sufrió Jesús? porque muchas veces se enojan con vos con razón pero con Jesús tuvieron razón y si Él no actuó de esa forma sino que supo sufrir el agravio y supo padecer la obediencia sigue diciendo el pasaje solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza vuelve la palabra cuando ves lo mismo automáticamente te unís un Señor una fe esperamos lo mismo un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo escucha hasta hasta cuándo vamos a ser perfeccionados hasta cuándo vamos a ser perfeccionados hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos como los niños escucha en la medida que seas un niño espiritual no vas a poder desarrollarte en unidad porque vas a ser egoísta ya no seamos pues niños fluctuantes llevados por vientos por doquiera de vientos de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor no sé si hay que predicar arriba de esto es tan claro lo que tenemos que hacer y el principio es bien simple ¿sabes qué es corrupción? ¿sabes qué significa corrupción? la separación de las partículas de su cuerpo la corrosión usted lo va a ver supongamos en la oxidación de los elementos el hierro ¿cómo empieza a separarse? partícula por partícula por efecto de el oxígeno por eso cuando usted lo deja a la interperie o cualquier pedazo de hierro el oxígeno se va a unir a una partícula del hierro va a formar fierro y se va a separar del pedazo de metal y separa la partícula el oxígeno viene y secuestra una partícula del hierro lo toma y se va empezando a huecar lo que antes era una masa ahora empieza a disgregarse la corrupción viene por el principio del egoísmo si estás adentro de esta casa y en vos hay un espíritu de corrupción es decir un espíritu de egoísmo ¿saben por qué? cuando ustedes leen en el libro de Hechos capítulo 5 se encuentran con que Dios fue tan tajante con Ananías y Zafira porque eran la semilla de la corrupción ellos presentaron no cualquier pecado presentaron un pecado de egoísmo fue muy manifiesta la actitud de ellos la actitud era estamos construyendo con ustedes pero en el fondo se estaban reservando para sí y cuando alguien dice yo construyo con vos pero me reservo para mí en el fondo lo que está desarrollando es una mentira porque no está siendo sincero al lado mío han crecido algunos líderes y durante mucho tiempo ellos manifestaron que estaban creciendo con nosotros que estaban desarrollándose con nosotros y muchísimas veces nos sentamos a preguntar ¿estamos construyendo lo mismo? ¿estamos de acuerdo en lo mismo? sí, 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 sí en los momentos en los momentos en los que se fueron me dijeron no estábamos de acuerdo ¿y por qué tantos años? ¿y por qué permitiste que esa semilla de corrupción se metiera en la iglesia? si te era libre irte de acá y formar una iglesia o salir de acá y estar en otro lado y hubiéramos podido sostener la unidad del espíritu ¿pero con qué necesidad te mantenés en un lugar tirando para vos? para estar dentro del reino es necesario desarrollar una mentalidad de reino mentalidad de reino no es una mentalidad para construir mi torre estamos levantando un nombre que es por sobre nosotros el día que logremos separar la diferencia entre lo que es iglesia de lo que es ministerio personal vamos a poder entender que no es el pastor el que tiene la última palabra de mi vida y eso es lo que por lo general la mayoría de las personas temen ¿cuál es el temor? temor que yo mismo tengo y que he tenido que el pastor se convierte en un amo claro muchos han utilizado esta palabra de forma manipulativa justamente para convertir sectas y han hecho sectas literal que han hecho sectas el principio de la unidad es un principio que quiso meter Marx con la idea del comunismo lo que él no estaba entendiendo era el espíritu que trascendía la unidad que no era lo mismo que el sistema económico de la unidad hoy como iglesia estamos procurando esto si alguien me pregunta qué es lo que estamos haciendo como casa estamos trabajando en pos de un proyecto en unidad literalmente que lo estamos haciendo lo estamos haciendo desde lo desde lo pragmático hasta lo espiritual en lo pragmático estamos buscando comprar todos lo mismo estamos buscando desarrollar proyectos que nos unan estamos buscando cuidarnos económicamente literalmente es lo que estamos haciendo desde lo pragmático cuidarnos del mundo de la agresión del mundo desde lo espiritual estamos procurando presentarle a Dios un mismo espíritu no es una iglesia mística es una iglesia práctica y yo te desafío para que empieces a ver y hacer una autoconfrontación en cuál es mi función no dentro de la iglesia sino cómo estoy actuando en este sentido estoy pasivo estoy activo qué voy a hacer yo te desafío para que comiences a desarrollar una mentalidad de reino que te permita poder disfrutar del reino te vas a dar cuenta que eso te va a dar autoridad sobre tu familia sobre tu economía sobre tus hijos sobre las relaciones interpersonales es apasionante poder contar con un grupo de hermanos sabiendo de que nada el otro día visité a una persona de la iglesia que está poniendo un negocio me la acerqué y le digo esto es de todos dejá de poner ansiedad en este tema pero cada uno de nosotros empieza un proyecto de forma personal y lo toma de forma tan egoísta que toda la ansiedad se la lleva puesta solo qué pasaría si todos nos ponemos de acuerdo si nos cuidamos si nos protegemos si los errores los podemos reconocer qué pasaría si todos empezamos a mirar la necesidad del prójimo a cuidar su corazón a decir lo bueno que vemos en el otro qué pasaría pasaría que nos uniríamos y seríamos un puño en manos de Dios y el infierno no podría detenernos y Dios podría decir ellos son uno tienen una misma lengua tienen un mismo espíritu y ahora nada les será imposible nada no será imposible nada no será imposible nada pero esto es tan apasionante que atrae a las personas usted no forma parte de una iglesia usted forma parte de una comunidad y esto asusta a muchas personas pero la palabra comunidad es muy legítima significa común unidad y es el diseño de Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4 y yo no estoy hablando de una comunidad de irse a vivir todos juntos y de poner la plata todo en el mismo lugar aunque algún día eso va a ocurrir no sé quizás en 50 100 años más adelante no tengo ni idea si nuestra común unidad está relacionada a lo que buscamos y hoy tenemos un proyecto en común establecer una cultura esto somos nosotros esto somos nosotros ¿qué? nuevamente no nuevamente es apenas nuestro funcionamiento local nosotros somos Cristo escuchá repetí conmigo nosotros somos Cristo nosotros somos Cristo no lo confundan no es que nosotros somos el Mesías pero cuando lo dañan a Él me dañan a mí cuando lo insultan a Él me insultan a mí cuando dañan el cuerpo me dañan el cuerpo yo soy Cristo porque yo soy el cuerpo de Cristo yo soy Cristo porque yo soy su cuerpo lleve su mente a ese lugar lleve su espíritu a ese lugar no introduzca corrupción contaminación a ese ambiente amén vamos a partir el pan ya está partido pero vamos a partir el pan por favor preparen la mesa la mesa de la común unión y esta es la mayor manifestación que podemos hacer el partimiento del pan por eso dice la palabra si alguno estuviera en pecado o le hubiera hecho daño a alguien por favor pídale perdón y perdone porque de esa manera vamos a estar resolviendo las diferencias la división y el cuerpo puede unirse prepararnos para esto y yo sé que hay personas que necesitan pedir perdón a otras y que necesitan perdonar así que sin que te pongas de pie perdón al revés manteniéndote sentado voy a pedir que se pongan de pie personas que hoy entienden que tienen que perdonar a alguien de esta casa no vamos a decir a quien ni que hizo ni nada solo vamos a estar manifestando en el espíritu si hay personas en esta casa que se han sentido agraviados con otras personas de esta casa por favor pónganse de pie y vamos a perdonar en el espíritu si esto ha ocurrido sin temor no sabemos de qué se trata ni vamos a estar ni vamos a estar preguntando después ni nada de última si tu discipulador quiere hacerlo o no bien bien vamos a perdonar amén hay más personas esta es tu oportunidad de soltar perdón cierren todos sus ojos cierren todos sus ojos voy a presentar estas vidas delante de Dios como testimonio ahora te voy a hacer la misma pregunta que le hicieron a Anías y Zafira estás queriendo entregar todo esto si hay más personas por favor pónganse de pie no sientan vergüenza porque justamente eso es lo que vamos a presentar delante de Dios señor esta casa perdona si estás guardando rencor contra alguien de esta casa estás exponiendo tu vida porque vamos a orar por una unidad amén amén amén